Hola que tal amigos y amigas, los saluda con mucho cariño su amigo conductor Javier de la Torre Desde, pues ni más ni menos, Tamasopo, San Luis Potosí, México El día de hoy nos encontramos a 11, 11 de enero del 2023 Estamos a punto de vivir una de las mejores fiestas en honor a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Partiendo desde el crucero de Santa Rosa rumbo a San Nicolás de los Montes Y despuesito estaremos llegando a la Laguna de San Francisco, lugar donde se llevará tan enorme festejo Pues bueno, vamos a iniciar con una cabalgata muy lucida donde nos acompañará gente de todos los alrededores Ya está con nosotros la banda Realidad Huasteca que viene desde Tamasuchale Así es que amigos nuestros, hoy, hoy se prende el cerro, acá en Tamasopo Por supuesto el agradecimiento infinito a nuestros patrocinadores oficiales Juan Leonardo Valleza, a mi compa Vicente Valleza, a mi compa Mario Sánchez también Al amigo Santos Gastón Carrión, gracias, gracias por traer al canal Cabo Palabanda Hasta este rinconcito de nuestro lindo México Amigos, una invitación enorme para que sigan con nosotros y nos acompañen a lo largo y ancho De este majestuoso programa Que arranca con esta cabalgata Por supuesto festejando a la madre de todos los mexicanos Nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Que le pedimos que Diosito nos proteja Y también pues bueno, no nos desampare tanto Nuestra Virgen María de Guadalupe Bastantes, bastantes bendiciones para todos nuestros patrocinadores Para toda la gente de este alrededor A la gente que le gusta andar a caballo Gracias por estar aquí Por supuesto, gracias a ustedes que están detrás de pantallas Amigos, acompáñenos Aquí comenzamos Esto es Cabo Palabanda ¡Gracias! 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 Amigos nuestros Pues estamos a punto de comenzar con la cabalgata Y bueno, mientras tanto ya nos acompaña Raza de todos lados Mi compa, ¿de dónde viene oiga? Santa Rosalía Santa Rosalía Oiga, pues aquí estamos ya en el crucero de aquí para allá ¿Cuánto se hace? Pues algunos 10 minutos 10 minutos, estamos en corto Así es que me imagino que se va a venir mucha gente de allá a cabalgar este día Pues más o menos Y bueno, pues avientele saludos a la Raza que nos está mirando aquí en pantalla mi compa Pues no hay más que acompañar a todo el grupo Y bueno, pues un saludo para todos Y adelante Claro que sí, que siga habiendo muchas cabalgatas acá por este lado Para que se siga prendiendo el cerro Y bueno, de este lado nos acompaña mi compa que se llama Camalí del Carrión, para aquí, para servirle para la Raza, aquí andamos Ándele Ya está mi compa Y bueno, avientele saludos a la gente que nos está mirando allá del otro lado Saludos para la Raza de Sur Carolina, de Virginia, de Tennessee De todos lados, saludos Eso mi compa Pues bueno, así estamos partiendo ya con esta cabalgata Y mis amigos que nos acompañan de Santa Rosalía Y por supuesto la gente que se dio cita de San Nicolás de los Montes Los amigos de La Lagulita de San Francisco Que están por acá de este lado ya bien puestos Pues ya, ya, a punto de arrancar con la tradicional cabalgata Que ya tiene hartos años mi compa No, con este es el tercer año ¿El tercer año? ¿El tercer año haciendo la cabalgata? Sí ¿Sí? ¿El tercer año? El tercer año, ya está mi compa Pues bueno, de aquí para adelante que siga habiendo Pues hartos cabalgatas para todos los amigos que les gusta andar a caballo Primeramente ya estemos bien, ahí vamos a seguir Avientele saludos a la Raza que nos mira en pantalla mi amigo Ah no, pues unos saludos para los sobrinos que están allá del otro lado ¿Cómo se llaman mi hijo? Leonardo Vallesa y Vicente Vallesa y mi hermana Lucía Carrión Claro que sí Y a unos más primos que están allá de aquel lado también con ellos Ándelen para todos ellos el saludo enorme De parte de Rogelio Carrión Rogelio Carrión, eso, familia Carrión presente Ya está mi compa Rogelio Pues bueno, de los primeros que llegaron aquí a este punto Se va a estar reuniendo la raza Por acá mi compa que nos acompaña ¿Cómo andamos viejones? Carrizalito, trompeteros, arriba a la sierra Carrizalito de trompeteros Arriba a la sierra Y allá donde son los músicos viejones Ándelen Eso mi compa Así es Oiga pues que a todo dar que nos ande acompañando ¿Está retirado viejones de aquí para allá? Dos horas Dos horas Dos horas Sí Ya a todo dar que se dejo venir para acá Hay que aprovechar las fiestas de la región Claro Y luego pues anda rodeado de buenos amigos aquí De este lado Puros Puros camaradas de aquí de este lado Saludos para la gente que nos mira Saludos para toda la raza que se encuentra De que lado Para mi hermano Que radica en Oregon Piratos ¿Cómo se llama? Matías Aguilar Matías Aguilar Ande de salud para el compa Matías Aguilar hasta Oregon Que se anime a venir a caballar para acá Y si no que mande para las frescas Para la lai Esta no hace daño No, ni el guarda ¿Cómo andamos? Bienvenido Saludos para toda la gente Hay que seguir las tradiciones Que los heredos Seguro, seguro ¿Qué sirve? La costumbre de andar a caballo Pues bueno Sí Qué bonita tradición Sí, sí Aquí andamos Y otra vez El tercer año Aquí andamos de vuelta Bienvenido Saludos para mis carnales Para Toño Para Rolando Andele Y a toda la raza Que estés viendo el video Por ahí Ya dijo Saludos Ánimo Mira nomás Estás haciendo anapato Estos compas El bueno El de carrizalito El trompetero No, no le pierdes la mirada No, ese macho está bien atento Quiere salir en cámara Quiere salir en cámara El macho Y por acá mi compa ¿Cómo andamos viejo Juan? Aquí andamos bien Saludos para toda la raza Saludos para mis carnales Vicente Valleza Carrión Y Juan Leonardo Valleza Carrión Saludos para ellos Y para toda la raza Que andamos bien Ya dijo mi compa Uy se prende el cerro Acá en la lagunita Mi raza Y bueno ya por acá mi compa Que trae el estandarte En honor A nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Por supuesto Agradeciendo a toda la gente A todos los coordinadores De esta cabalgata A toda la gente Que está aquí en la iglesia Amigazo Saludos para la gente Que nos mira Sí, un saludazo Para Lucía Mi hermana De parte de su hermano Ándale Ya dijo compa ¿Qué parte anda Lucía? En Tennessee En Tennessee Hasta Tennessee Se van los saludos viejón Ánimo Y por supuesto Pues la bandera De México No puede faltar En estos grandes eventos Gracias a mi compa Que anda también acá bien puesto ¿De dónde nos acompaña viejón? De aquí de la lagunita De la lagunita Bienvenido Recién llegado de Tennessee Recién llegado a Tennessee A la fiesta Saludos allá para Para mis sobrinos Para Vicente Balleza Para Juan Leonardo Balleza Carrión Para mi hermana Lucía Carrión Para los primos Balleza También Un saludazo Ya dijo Vivo Primeramente Dios Luego aquí los vamos a tener Eso mi compa Oigan Anda una pata aquí Míralo más Puro caballazo De primer nivel Bueno Toda la gente Que nos anda acompañando Bienvenidos Bienvenidos Amigazo ¿Cómo andamos? Y andamos bien bien Eso mi compa Avientele saludos a la raza Saludos para la raza de Tennessee Y a toda la gente de Tennessee ¿De parte de? De Roberto Carrión Roberto Carrión Ya está mi compa Bueno Pues toda la gente que anda a caballo Por acá Eso Chicago Amigazo ¿Cómo andamos? Venga yo y usted Avientele saludos a la gente Que nos mira en pantalla Y bueno Porque las mujeres también pueden Por acá de este lado Andan las muchachonas también Montadas a caballo A quienes también les agradecemos Infinitamente su presencia Amigas ¿De dónde viene? De Carrizalito De Carrizalito Oiga pues también Se aventó Buen camino para llegar aquí Y lo que nos falta Eso pues Bienvenida Que se la pase bien bonito Gracias Y queremos escuchar también Sus saludos para la gente Que nos mira en pantalla Pues saludos para toda la gente De Carrizalito Que se quedó Que no fue venir Andele Para la gente del Carrizalito Y para los organizadores De la cabalgata Que es muy bonita Andele De parte de Estela Aguilar Estela Aguilar Bueno familia Aguilar Reciban un saludo enorme Donde quiera que anden Por supuesto Toda la gente que anda a caballo A toda la gente Que hace el esfuerzo De viajar Imagínense Estos cuacos ya Ya llevan dos horas De trabajo Y lo que les falta Y bueno pues Son caballos que están Acostumbrados Al trabajo duro Pues anden aquí De la región Amigo ¿Cómo estamos? Bien ¿Estoy? También bien ¿También del Carrizalito? Sí Soy hijo de ella Ah Bienvenido mi compa Sí Gracias Con quien más andas Con Arely Y mi abuelo Ah con el abuelito Bueno pues el saludo Para toda tu familia Que te la paz a todo dar Sí gracias La gente que sabe Andar a caballo Fíjense nomás Estos muchachos Ya llevan dos horas Paseando en esos pacos Y lo que sigue Bienvenida Bienvenida Y claro Seguimos saludando A todos los grandes amigos Que andan por acá De este lado Acompañándonos Que se vinieron A cabalgar Ánimo ánimo Amigazo ¿De dónde viene mi compa? Aquí de Santa Rosalía De Santa Rosalía Así es Aquí en Cortinas Dijera que él Sí Oiga pues Que se la paz a todo dar Mi compa Gracias Saludos a la gente Que nos mira Saludos a toda la gente Que nos está mirando Que nos sigan acompañando En las cabalgatas Oiga Para que siga creciendo El tercer año Que se hace esta cabalgata Y pues bueno Que siga creciendo Que siga creciendo La tradición Así es Ánimo mi amigo Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Ánimo ánimo mi compa ¿Cómo estamos? Dijón Buen día Bueno Oiga ¿De dónde viene mi amigo? San Nicolás de los Montes San Nicolás de los Montes Así es Así es Que se la paz a todo dar En esta cabalgata Y queremos escuchar Tus saludos Para la gente Que no pudo venir Los que nos miran A través de la pantalla Claro que sí Un saludo también Para los que se encuentran En Estados Unidos En Atlanta, Georgia Y a todos los que están en Houston Muchos días Buen amantes Del caballo De la cabalgata también Saludos De parte de Renato Pérez Lidia Pérez Acompañándonos Ánimo Ánimo El saludo de San Nicolás de los Montes Ya dijo De parte de Leonardo Madonado Leonardo Madonado Bienvenido mi compa Ahí está el saludo Para la gente De Santa Rosalía De San Nicolás de los Montes Agua Buena Por supuesto De la lagunita De San Francisco Mi compa ¿Cómo estamos? Bien Contento de amar De fiesta Claro que sí Qué bonito Me da gusto Que nos hayan acompañado Este día Y también quiero escuchar Tus amigos Para la raza Que no pudo venir Para los que se encuentran En Estados Unidos Mis hijos ¿Cómo se llaman? Isaías Tito Y Andrés Salomón Y David Claro que sí Unos se encuentran En Atlanta Yoria Otros dos En Arkansas En Arkansas Hasta allá se van Los saludos Mi amigo Gracias Que se la pase a todos En esta gran fiesta Gracias Ánimo Ahí están los saludos Para toda la gente Que anda por allá En la Unión Americana 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 Amigos y amigas Pues bueno Las muchachas también Andan por acá Este lado acompañándonos Que bonito Oiga Que se den cita En esas cabalgatas Ya está bien Verdad Que bueno Que estén acompañando A toda esta linda gente Que anda por acá Y también queremos Escuchar los saludos De parte de ustedes Para los que no pudieron venir Miren A mí me saluda Vicente A Guayesa Carrión Juan Leonardo Mi hermana María del Carmen Y a mi hermana Lucía Carrión Sánchez Está allá Y a Amayo Sánchez Comperó A mi hermano Gastón Santos Gastón Bueno Y a mi familia A toda la familia Gastón Que anda por allá En la Unión Americana Que se la pasen Muy bonito Los saludos Son de parte de Su nombre Juana Carrión Sánchez Juana Carrión Sánchez Presente Gracias doña Juana Por andar aquí Acompañándonos Y bueno Miren las muchachas Que andan de este lado También Bienvenidas Que se la pasen Bien bonito Gracias Al imánimo A toda la gente Que anda de este lado Pues oiga Nida Hasta los pequeñitos Andan por acá Amiga Queremos escuchar También sus saludos A la gente Que nos mira Detrás de pantalla No hombre Cuanto más ni saludos Que ya A ver Ustedes Mándale saludos A su gente Que lo está mirando No pues un salud Para los carnales Que están en Enrique Tenesí Para Leonardo Vallesa Para Vicente Vallesa Y para la cuñada María del Carmen Allá están Enrique Tenesí Están bien Claro que sí Muchas gracias Por esos saludos Para toda la gente Esperamos Pavel cada año De Tenesí Hasta allá se van Los saludos Miren nomás Tanta gente Nos anda acompañando Amiga Sus saludos Para la gente Que nos mira Y saludos Y saludos Para mi hermano Mario Sánchez Juárez Para el morrito Vallesa Vicente Vallesa Gracias Gracias porque nos hicieron Nos dieron el apoyo Más que nada Para que esto Se hiciera realidad Gracias Saludos a todos Claro que sí Bueno gracias también A toda la gente Del rancho La que nos acompaña Claro que sí Aprovecharon Pusieron su granito De arena Para este manio Evento Sí Más que nada Gracias ustedes también Por andar aquí Y bueno Miren nomás Las muchachas De a caballo Bienvenidas Bienvenidas Ahí está Cabalgata Guadalupana Lagunita de San Francisco A toda la chavalada Que nos acompaña Animo, animo muchachos Amigazo ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Bienvenido mi compa Un saludo a mis hijos A ver ¿Cómo se llaman? Se llama Yone Vicente Ajá Me mandaron una feria Para la cabalgata Aquí para la ¿Qué guía? Y pues aquí nosotros Estamos bien ahorita Bien güey Y ellos están con ganas De andar aquí también Pero pues No se puede Pero al ratito Al ratito van a venir ellos Eso Y aquí vamos a andar Ánimo Y lo vamos a contratar Para que venga Claro que sí Claro que sí mi amigo El día que guste Aquí estaremos con ustedes Gracias por habernos invitado Y sobre todo Gracias por andar Haciendo presencia En este bonito Y que se prende el cerro Y que se prende el cerro Y bueno miren nomás La gente que anda por acá A este lado En las bestias mulares Estas son especiales Para andar en la sierra Hombre que envidia De la buena Estos animalitos Son los que no se cansan Y no se tropiezan Y se resbalan Sí, sí, no Se cansan como quiera No dicen nada Bárbaro a ti Cómo le dicen Si se cansan No dicen nada No se quejan No, no, no Amigo Avientele saludos A la raza que nos mira Saludos para allá Para la raza de Austin Ándele Allá está en Carnal Y allá para la Florida Está otro Claro que sí mi compa Saludos también Para allá para la raza de Tennessee Ándele Para quién viejo Para mis hermanos ¿Cómo se llaman? Avientele saludos Jaime Bayeza Rubén Bayeza Y Júbel Bayeza Ándele Para toda esa familia Caballez aquí en Antena Y les mandamos el saludo enorme Desde el rancho La Lagunita La Lagunita La Lagunita exactamente Mi compa Porque aquí se está prendiendo el cerro Claro Y sigue llegando más gente Más chavalada Más muchachos Más pelados Hay un saludo para Houston Para mi hermana Para mis cuñados Para mis primos Que están en Norte Carolina Para los de Antonio ¿Cómo está pasando? Y para la de Araceli Y sus niñas Para mi hermana De donde se está En el Guamuchin Y a mi padrino Que vive en Tambaca Y a mis primos Es todo Eso mi compa A toda esta raza Les mandamos el saludote Y bueno Los que puedan El siguiente año Los invitamos Este por lo pronto Ya se lo perdieron Pero el que sigue Aquí los queremos ver Porque esta cabalgata Está creciendo Año con año Y sigue llegando Más gente A acompañarnos Señora Linda ¿De dónde nos acompaña? De Agua Buena De Agua Buena Bienvenida Bienvenida Queremos escuchar También sus saludos Para la gente Que está Del otro lado A ver O a la gente Del rancho Bueno Le mandamos un saludo Allá A Estados Unidos Al compadre Luis Carrizales Angélica Esquivel A todos Los que nos ven Por allá Mi hermana Ariana Briseño Mi cuñado Genaro Ruiz Por allá Están por Estados Unidos También para la gente De Tanchachín Que yo de allá soy Toda la gente De Tanchachín Les mandamos Un gran saludo Angélica Hasta por allá Se van los saludos Tantachín ¿A qué municipio Pertenece? A Quismón A Quismón Angélica Hasta allá Hasta allá Se van los saludos Y bueno Deseamos que ustedes Se la pasen bien bonito Y que disfruten A lo grande De esta magnífica cabalgata Gracias Y toda la raza Que nos anda acompañando Hombre Hay gente Que les gusta mucho El caballo El deporte De los coleaderos También Que andan por acá De este lado Mi compa Juan Carrizales Los viejones Que donde quiera Andan mi compa Donde quiera Nos lo encontramos Oiga Nos anda siguiendo Lo andamos siguiendo Una de dos Amigas Pues nos faltan Sus saludos Viejón No pues un saludo Para toda mi banda De aquí De los cabalgateros Y la lagunita De San Francisco Vamos a acompañarlos Con su tradicional cabalgata Un saludo Para todos los norteños Allá para mi sobrino Renatillo Por allá en Atlanta Georgia Allá les va el saludo Allá para la familia Lara Allá en Delaware Por allá les va Para mis hijas Natalie, Adriana La Natalie chiquitilla Para toda la banda Para Hugo Para toda la banda De Delaware Para los Carrizales Allá les va el saludo Pelados Y vénganse No saben lo que están perdiendo Y si no vienen Que manden verdes Que manden los Benjamines Porque aquí se ocupan Mi compa Sí, es cierto Y bueno pues Rodeados de grandes amigos Que andan por acá A este lado Todos echando Chame de bote Yo bole La gente del Carrizalito De trompeteros Que acá andan presentes Yo bole El causante De que se estén extinguiendo Las vacas Acá por este lado Se las quieren acabar En puras barbacoas Estos viejos Amigos, amigos A ver por acá Los del Carrizalito Señora Linda De La Lagunita A ver Queremos escuchar Sus saludos Para la gente Ándele Oiga pues Tiene mucha familia Por allá A ver Cómo se llaman Sus hijos Pásenlos Juan Sánchez Mario Sánchez Ajá Mi nuera Nelly Carrizales Nelly Carrizales Sí Ándele Y familia Por allá También Todos Que andan allá De mis muchachos Qué bonito Ya que también Nos andan acompañando Aquí A todos sus muchachos Les mandamos Un saludo enorme Y bueno Deseamos que ustedes Se diviertan mucho En este cabalgajo Sí Esperamos Y los compas Que andan de este lado Amigazo Oiga Usted está como Las abejas Al camaradas De huebuena Mire La raza de huebuena Saludos Saludos para huebuena De Tamazopo Saludos allá Para la raza De la Unión Americana Que radica Por aquí Rombos Saludos a los hijos De don Mario Compadre Luis Carrizales De Rascón Y de aquí De San Nicolás De los Montes Saludos De parte de Llewell Castillo Somos cabalgateros De corazón Y aquí andamos Saludos para todos Eso Igual al pueblo De La Lagunita Que nos hizo Esta cordial invitación Y por aquí andamos Cumpliendo Y visitándolos Gracias Ánimo viejo Ánimo ánimo Y bueno Mira nomás Por acá La raza Peleciendo el cerro Con una chéve De bote De las que toma Ahorita no le echamos Mi compa Ahorita no le echamos Claro que sí Que rato esta Mira Ay barbarote Para calmar el frío Exactamente Eso Esos son los buenos Para calentar el cuerpo Por dentro Para calentar el cuerpo Por dentro Ya casi estamos partiendo Ya casi arranca La cabalgata Y por acá Más gente que nos acompaña De este lado Muchachones Bienvenidos muchachos Ánimo ánimo Hoy se prende el cerro En la lagunita De San Francisco Y estamos ya Casi arrancando Con esta Cabalgata Alemán Alemán ¿Cómo se llama El reportero? Es cowboy para la banda Javier de la Torre Ánimo 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 mi raza La gente de a caballo Que nos acompaña Bienvenidos viejones Que se la pasen A todo dar En esta cabalgata Así arrancamos Adiós 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 ¡Gracias! 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 Música Esa es la cabalgata en honor a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Gracias a todos los amigos de caballo, bienvenidos viejones ¡Animo, ánimo! ¿Cómo andamos mi compa? Salud, sí, te la buena ¡Bien, bien! ¿Qué le ganas viejón? ¡Animo, ánimo! Se prendió el cerro ¡Échale ganas mi compa Juan! ¡Sí, saludos! ¡Animo, ánimo! ¡Ahí vamos llegando ya a San Nicolás de Luigante! ¡Échale ganas mi compa! ¡Chógole, chógole! ¡Échemela, échemela! A toda la raza que viene en las trocas ¡Bienvenidos viejones! Un saludo para todos los... Norteños Para todos los norteños, viejo Un saludo para mi cuñado Mayeto Para Juan Sánchez Juaneto Mi cuñado también Que están por allá en el norte Saludos para Mayo Sánchez Juárez Y Juan Sánchez Juárez Aparte de su papá Mario Sánchez Eso Para Juan Sánchez El saludo enorme Hasta el estado de... Él está en Delaware Hasta Delaware Se va el saludo Hasta Tennessee Los saludos Y bueno La gente que viene En las trocas También acompañándonos Echándole todas las ganas Del mundo ¡Ánimo, ánimo! La raza que viene Está acá atrásito ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Echándole! 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 ¡Cómo andamos! Bueno, muchas gracias a la gente Que se dio cita este día Y que el año que viene Sean más los amigos de a caballo Sean más también los que vienen Las trocas mi compa que viene este tracito ánimo no ¡Gracias por ver el video! 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 Amigos nuestros ya estamos en la lagunita de San Francisco Acá por Tamazopo, San Luis Potosí Estamos de fiesta en honor a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Acabamos de concluir una gran cabalgata Ya estamos aquí más que puestos Y bueno, mil gracias a nuestros patrocinadores oficiales A nuestro amigo Juan Leonardo Valleza A nuestro compa Vicente Valleza A mi compa Mario Sánchez Y por supuesto a Santos Gastón Carrión La gente que anda por allá en Ripley, Tennessee Hasta allá se van los saludos Y miren nomás, ya salió la barbacha Ya salió la barbacha Saludos de parte de Cristo para Gustavo Turrubiartes Andele, ahí está el saludo para Gustavo Turrubiartes Toda la gente de acá de Puerto Blanco Les vamos a mandar también un saludo enorme Amigos pues ya salió la barbacha Miren nomás que chumada Ahí está la barbacha A todo lo que va De nuevo por acá los amigos que ya están escuchando Este gran paquete La gente que nos acompaña este día ¡Mira! ¡Fuera! i ¡Gracias! 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 Bueno, nos acompaña la banda Realidad Huasteca desde San José, Tamazuchale para el mundo y bueno, estos viejones traen todo el power, nos estuvieron acompañando en la cabalgata, mil gracias a todos los muchachos que andan por acá echándole todas las ganas del mundo ¡Y se prendió el cerro! Bueno, a los amigos cabalgantes, bienvenidos Bueno, ya llegaron con harta hambre, ahora sí ¡Y era el viejor! Bien atendido, bien atendido, compa Saludos para Elmer Guerrero la raza por allá de Ojo de Agua, Tierra Nueva allá por el Naranjo, también para Arturo Muñiz Dice, para el Nunco de Palomas, saludos para toda la gente de Palomas que hoy también están de fiesta mil felicidades ahí por un aniversario más aniversario luctuoso por allá del general Saturnino Cedillo felicidades a todos los de Palomas mi segunda casa, por supuesto saludos para Arturo Muñiz la raza de San Nicolás de los Mondes que andan, todo lo que dan mis compas provechitos viejones amigazo los saludos para la raza el Facebook un saludo para toda la raza que nos acompañó eso, andele, andele los amigos por acá de San Nicolás de los Montes de Agua Buena, también les saludamos con todo el cariño del mundo a la gente por allá de Tamasoco que también se dejaron venir los del Carrizalito que le andan echando también muchas ganas la raza de Santa Rosa presente también por acá acompañándonos de ahí partió la cabalgata bienvenidos los compas que se dejaron venir de parte de Motita ánimo, ánimo, provecho, provecho de parte del compa Gustavo Turbiarte, saludos para la gente de La Lagunita de parte de Motita ándele, de parte de Motita también que anda por acá eso el saludo para don Ricardo Sánchez ándele, de parte del compa Gustavo Turbiarte, María Elizalde saludos por acá, a ver, vamos a ver quién más está reportando Ailín, Meilín saludos bueno, a la gente que es originaria acá de La Lagunita, pues hoy estamos de fiesta así es que los que están por allá en casa comparten la transmisión queremos que todo el mundo se entere que estamos por acá a este lado saludos para Delagüero para Delagüero, para quien compa? a toda la rama que está radicando allá Daniel Lara, Romaldo Lara, Toño Lara, Hugo Lara a toda esa raza un saludo enorme Orlando Lara Orlando Ibarra Orlando Ibarra ándele, ya está mi compa puros Ibarra un saludo enorme un saludo enorme hasta la Unión Americana hasta Delagüero un saludo te le ganas viejón mira nomás el compa que anda por allá calando el cuaco saludos para el compa para Arturo Turrubiartes también para Pedro Vázquez saludos para Katia Vázquez claro que sí, ahí están los saludos para acá también para el compa Alex Pintero hasta Monterrey, Nuevo León para Arturo Ortega que se reporta por allá en Baltimore allá por Maryland ánimo viejón la raza de Maryland que se está reportando con los saludos miren nomás estamos pero bien acompañados este día donde dejó la moto compa? saludos para la raza que está en Estados Unidos a los mayos y a los reyes la familia reyes a todos los mayos mi compa saludos ánimo toda la raza que anda de este lado bienvenido mi compa a todos los que andan por acá dando rienda todavía les quedaron ganas la raza que nos acompaña la raza que nos acompaña los que andan echando barbacha aprovechito, aprovechito saludos al padre señor gracias otra vez en la cámara ánimo, ánimo saludo provechito, provechito ya llegó el padre que se vino desde Tamasoco gracias por venir traigan al padre también ya está aquí con nosotros el padre un besito más se va a desarrollar la santa misa saludo saludos para Lulú y Karen Castro hasta Norte Carolina de parte de Lisset Méndez ándele claro saludo para todos ellos oigan qué bien está el clima no hizo frío como el año pasado le dan las más sinceras de las gracias al señor padre que se vino a acompañarnos el día de hoy bienvenido a la lagunita de San Francisco ya se está haciendo tradición de hacer esta convivencia año con año el día 11 de enero hoy nos ha tocado un buen clima no tan frío, no lluvioso el año pasado estuvo bárbaro que se confió hace dos años también creo que es una bendición verdad cuando las familias se reúnen que ciertamente lo más importante la fe la misa vamos a ir a celebrar la santa misa y seguimos con la convivencia un saludo para todos los familiares de los habitantes de aquí de lagunita de San Francisco que están por allá en Estados Unidos que el señor les guarde les bendiga y que les conceda siempre su auxilio en todas las necesidades tanto materiales como espirituales el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanece para siempre saludos a todos pásenla bien y aquí nos encontramos cuando les toque venir a visitar a sus familias muchas gracias señor padre por su presencia y bueno sabemos que está retirado le agradecemos infinitamente en nombre de todos los habitantes de esta comunidad que se haya tomado el tiempo para venir porque pues obviamente atiende muchas comunidades mil pero mil gracias de todo corazón aquí estamos para servir a nuestra gente si quiere que nos tome una foto a nosotros ah claro que si claro que si ah hágase para acá por favor para que no te la foto ¡Paco! 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 pero sin la cerveza seguimos con la convivencia mis amigos acá de este ladito acá de este ladito toda la gente que nos acompaña pues mil gracias provechito a los que ya están comiendo a la gente que viene de San Nicolás de los Montes Agua buena Agua buena también por acá bienvenidos este el Rucos también por acá nos manda un saludo para los Mayo ándele claro que sí ese Rucos que no se pierde ninguno de los eventos para el Trino Mayo muy en especial claro que sí de parte del Rucos Guille Flores saludos Manuel Vitella Lara quiere barbacoa al compa ándele y por acá los amigos que nos están un saludo para Ciudad del Maíz para Noelia Martínez ándele de parte de quién a ver de Roxana Aguilar Roxana Aguilar familia Aguilar presente a ver amigo también sus saludos para la gente que nos está mirando en vivo provechito provechito viejo gracias ándele está bien en toda por acá en la barbacha provecho provecho miren nomás qué bonita convivencia estamos desarrollando aquí en la lagunita de San Francisco con toda la gente que se dio cita hombre el camino si está medio complicado por eso el agradecimiento infinito para todas las familias que el día de hoy se tomaron su tiempo para estar hasta por acá en este rincón y bueno venían un montón de muchachos también en las camionetas acompañándonos a toda la raza de a caballo mil gracias ahora sí le metieron hartos kilómetros a los cuacos saludo 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 crisli aguilar para jose luiz aguilar para chon aguilar de parte de su hija y hermana desde el carrizalito de trompeteros Hasta allá se van los saludos Mira nomás La raza que está por acá Se malpasa viejones, se malpasa Véngase Están pero bien Están malos estos hombres Un saludo para toda la raza que radica en el estado de la huelga Para el buen amigo Daniel, Antonio, Alfredo El Pollo, Orlando Santos Lara La Coachila Saludos raza Y ahí si alguno se me quedó, discúlpenme Pero aquí estamos echando un taco de urbacoa Me voy a comer un taco De parte del buen amigo El Barre Conocido allá por Delaware Un saludo hasta allá Hasta Delaware Para el buen amigo, se me había olvidado Para el buen amigo Juan Sánchez Que se encuentra en Delaware Hasta Delaware, se mandan los saludos Oiga pues andan harta raza por allá Y también ahí el amigo Primo, el mollo Muy conocido de aquí, de mayordomo Está allá en Filadelfia Hasta Filadelfia se mandan los saludos Sí, todos los saludos Aquí estamos Claro que sí, mi compa Pues mira nomás, qué buena representación Están malos estos hombres No quieren A su salud No perder la tradición Exactamente Con el cantinero, el buen amigo Don Lucas Lara De la cañada grande Este viejón se la rifó Le tocó llevar tender oficial Despachando toda la cheve Lo bueno que no toma Si no, ya sale cajeado No, sale cajeado, sale cajeado Por eso lo pusieron Lo malo que tiene las botellas Se me olvidaba A ver, para quién Saludos, mi buen amigo Cristian Jasso Que se encuentra con lo mejor Y ahora que regresó a su buen país Ándele Ya está viejón Por acá de este lado Pues bueno, también vamos a saludar a la gente El Facebook por acá se reporta La señora Justa Del carrizalito de trompeteros Para saludar a Nesto, a Estela, a Arely Y al Kevin Ándele Ahí están los saludos para la gente Del carrizalito de trompeteros Toda la gente que anda de este lado Mi compa, ¿cómo andamos? Aquí andamos dando la vuelta Un día Que nos invitaron aquí Al rancho La Lagunita Y estamos agradecidos Estamos contentos Con esta cabalgata Acompañados con estos viejones Chingones y todo Mi nombre es Copa García El rancho, el mayordomo Y saludos para mis primos Y para mi hermana Que está en Dallas, Texas Belén Y el señor Y las chiquillas Y el norte Y el Guamuchil Para mi carnala Belén Para mi carnala, perdón Para mi carnala Taida Y sus chiquillas Y mi cuñado Julio Para mi padrino Que vive en Tambaca Y mi tío Y el Ronnie Y mi primo Que Diosito me lo quitó Pero estamos Para el giño El cabrón Que estamos en Ecuador Otra vez Bueno, saludos Y para todo el norte Ya ahorita Estamos aquí Con mis camaradas Y mi primo De parte de los Garcías Este viejón Que ya tenía Harto Que no lo miraba Andele, claro que sí Aquí estamos El Hoppo Y seamos primos hermanos El hijo de mi tío Abel Ramiro García Aquí estamos Hay un saludo Para toda la raza Que se padrita en los Estados Unidos Saludo para mis hijos Que están en Repre, TNC Andele ¿Cómo se llaman viejón? Ramiro García Andele para Ramiro García ¿Quién más? Y Hopo García Andele para Ramiro García Ya dijo, ya dijo Los dos primos Lucía Carrión Lucía Carrión Andele Claro que sí El saludo para ella Muy necesario Ya está mi compa Y un saludo para Peluche Que está del cielo Andele Peluche que está del cielo Hasta el cielo Se mandan los saludos Para Peluche Para Peluche Mi primo El Yair Ahí te esperamos viejón Ya está Eso Y por acá de este lado Mi amigo también Queremos escuchar sus saludos Mi compa Yo agradezco la invitación A la familia Sánchez Aquí a todos los Salvierna Porque aquí todos son Carrión y Salvierna Y a las familias de todos los de aquí de La Lagunita Que año con año festejan este Día de la Virgen Aunque es un mes después Le hacen su fiestecita Y acudimos aquí al llamado Es una cabalgata bien bonita Bien agradable Porque esta es una sierra muy alta Muy fría Muy fresca Y hoy está todo a dar El año pasado estuvo aquí congelado Hoy estuvo a todo a dar El clima está espectacular Espectacular Para los caballos Y para la gente Exactamente Y vamos a agradecer a toda la familia Y invitarlos a todos los que quieran Cuando quieran venir a conocer La Lagunita Es una tierra hermosa de Tamaxol Andele Ahí está la invitación Para que se venga la gente A acompañarnos Hasta este lindo lugar de nuestra maestra Claro que sí Muchas gracias mi amigo Bienvenido A ver Muchas gracias Por acá nos llega un saludo Para Ramiro García ¿Dónde anda el compa? Ramiro García A ver compa Le manda un saludo Por acá El compa Jesús Sánchez Desde Ripley Tennessee Ripley Tennessee Sí señor Sí Un saludo a mi esposa Para mis hijos Que se encuentren bien Y para todos los primos Y para todos los primos que estén por allá Andele ya dijo viejón Por acá también le vamos a mandar un saludo a la David Para los García Para los García mi compa Para los García Primos hermanos Rancho Mayordomo y las Gavias Rancho Mayordomo y las Gavias Saludos también por acá para la David Para Rander a Trejo Ánimo Para el Mambo de Zacatecas También le vamos a mandar un saludo Algo más Cortillas A ver por acá El Jando también dice saludos para Ramiro García Siguen saliendo los saludos para el compa Ramiro García La gente que nos está mirando A ver compa Un saludo hasta las Floridas Por allá está el cuñado Valta Que le ha hecho chingazos Saludos para la raza de la Quines De la Cañada La raza de Martínez Que andan allá por las Floridas De parte de la raza de acá del Carrizalito Aquí andamos acá Nos la pasamos mal acá de este lado Que le ha hecho chingazos Y la raza que se encuentra por aquí Pues que le ha hecho chingazos Por allá A la Viroguita Eso viejón Por aquí se está reportando La familia de Turrubiartes De acá del Puerto Blanco Con montones de salud Para toda la gente aquí del rancho Que se la pasen a todo A mi compa Ánimo Que habían puro Benjamén Para gastarlo señores Puros Benjamén Ahí está Sí, sí, sí Claro, ahí está Saludos para Ramiro García Siguen saliendo los saludos Para Ramiro García De parte de Lourdes Morales Arte Hartas ganas Bien También el compa Gustavo Turrubiartes Y saludos para el primo Ramiro García Ramiro García Puros García mi compa Ahí estamos Ánimo, ánimo Por acá Le vamos a mandar un saludo A Justa Sierra Dice que disfruten Los taquitos de Barba Está pero En su mero punto La barbacha Y bueno por acá Los compas Que vienen llegando De la Unión Americana De la familia Carrión Viejote ¿Cómo andamos? Aquí andamos Bien a gusto Mándele saludos a la raza Estamos en vivo Saludos ahí Para toda la raza De Adel Tenesí Aquí andamos Para todos los primos Los sobrinos Los patrocinadores Aquí del convoy Para la banda Y que ayudaron Para que esto Se realizara bien chingón Ánimo Ahí están Para Leonardo Vallesa Carrión Y para Vicente Carrión Vallesa Carrión Ahí unos saludos Bien cordiales De parte de aquí De su tío Eso mi compa Ahí están los saludos Para la raza Del gabacho Mi compa Los organizadores Que andan Pero a todo Lo que da Ánimo Por acá Tenemos saludos También Para Pancho Castro Dice saludos Para Adrián Castillo Que radica en Kentucky Para el compa Gastón De parte de Jesús Sánchez Y para Elmer Guerrero Hasta Houston, Texas De parte de Rodrigo Guerrero Ángel Claro que sí Un saludo más Para Popito De parte de la familia Mayo De Graciano Mayo Para todos los compas Mayo Les saludamos con mucho cariño Que siempre nos invitan También por allá A la fiesta de la Virgen De los Bordes En este día Les saludamos con cariño Ánimo Ánimo Aprovechito Y queremos Mandarle saludos También A nuestro amigo Domingo Mayo Aquí nomás La sierrita Nos divide Para estar allá De que lado A la gente De Puerto Blanco A la gente De Las Gavias A toda la gente De por acá De Agua Buena Todas las ratitas Que están por acá También acompañándonos Mi compa ¿Cómo andamos? Bien La raza que se vino A cabalgar este día Andamos cabalgando Oiga Usted no venía pata Ya agarró cuaco Ya le prestaron la burra Me prestaron la burra Ya se compadecieron De mí Ya se compadecieron Penitencia es penitencia Oiga Pero la raza es canija Dijeron que le iban a prestar Una bicicleta Para el siguiente año No, hija Me comparon una burrita Para no batear Para montarla Y pasmada Y pasmada Y si me toma Pues que no me duele El porrazo Es que como Sí, sí, un caballo alto Corre mucho riesgo Y quiero una burra Pasmada Media tuerta Y sorda Que no, oiga Porque si le digo Me va a poner un par de patas Así ya, güle Al eso O chiquita, ojo Y me va a andar mancita Eso Pasmada, que óbule Sí Pero ya me prometieron Todos los de la cabalgapa Se van a cooperar Y lo van a hacer Como yo lo ocupo Como usted lo ocupa Para que no ande a pata El siguiente año Ya dijo viejón Y bueno Amigos Los saludos Para la gente Que nos está mirando Saludos Para toda la raza Que nos mira De aquel lado Y los de aquí también Y los invitamos Para el próximo año Que vengan a acompañar A esta gente Ándele Aquí La lagunita San Francisco Ya dijo viejón Bueno Para el siguiente año Este año ya fue Un montón de caballos Para el siguiente Esperamos ver más raza Por acá Mi compa Pues ya le prometieron Una burrita tuerta Y pasmada Mire Y ojalá Dios quiera Y me la compren Porque si no me la compren Pues todavía voy a dar Disgusto Es verdad Sí va a andar Disgusto Bueno Ya todos los amigos De a caballo Se la prometieron Y bueno A rajarse A su tierra Por acá La gente Que anda echando Barbacha Sí, gracias Aprovechito mis compas Gracias, gracias Bien atendidos Los viejones Claro Aquí andan frí Echando unos Taquetes de aquí Excelente Excelente Mi amigo Buen provecho Gracias Mis amigos Pues bueno Les vamos a dar Las más sinceras De las gracias A nuestros patrocinadores Oficiales Juan Leonardo Valleza Vicente Mario Sánchez Y el compa Santos Gastón Carreón Hasta Ripley Tennessee Hasta por allá Se van Los saludos Mil gracias Por invitar al canal Cabo y para la banda Hasta este Hermoso lugar Donde el día de hoy Hemos vivido Pues un gran Un gran evento Una gran cabalgata Ya estamos en el convivio Un ratito más Nos vamos a misa Ya llegó el padre Ya llegó el padre Estamos bien contentos Va a haber misa Barbarote Y bueno Por acá A toda la gente Que nos anda acompañando A las muchachas Guapas Que se vinieron A acompañarnos También Por acá Queremos escuchar Los saludos Estamos en vivo Muchachas A ver Estamos aquí Saludos Para todos Los de aquí De la De cabalgato Muy bonita Cabalgata Gracias por estar aquí Por acá A ver Amiga Saludos Para la gente Saludos Saludos Para mis hermanos Que están en Estados Unidos San Leonardo Valles Y Vicente Valles Que ya tienen niños Aquí no tienen marido No es cierto No es mía No los asuste No los asuste No Me espantan El ganado Ándele Vamos a esperar El sobrino De María de Carmen Mi cuñado Ah claro que sí Saludos Para acá Para Chón Aguilar De parte de Chris Lynn Aguilar ¿Dónde está Chón Aguilar? Ahorita lo vamos a buscar Ese inventado Chón Aguilar ¿Dónde está el baño? Ande Que anda para el baño Dice la raza Saludos Ahorita lo vamos a ir a buscar Por acá El saludo Para Milo Para Juan Para Betín Y para el Tony De parte de Ari Carrizales ¡Ahorita lo vamos a ir a buscar! Por acá nos llegan saludos Para Pancho Y para Ramiro También para Ramiro García De parte de José Herrera Tobar Ándele Ahí están los saludos Para todos No, pero si andan bravos Ya llevan a la mitad Andan bravos No me han dejado No he comido No, no, no No están dejando nada No dejan nada Para el de Guarache Saludos Saludos para Chuan Aguilar Nos dice por acá El compa José Herrera Tobar Ándele Por acá viejo Naviéntale saludos A la raza Estamos en vivo Ya le aventé Chingos de saludos A la raza Pero bueno Le voy a meter De vuelta Ahí le voy a estar Al sobrino Leonardo Juan Leonardo Y a Vicente Valleza también Carrión Que es mi sobrino Y hasta mi hija El cabrón También Y luego a mi hermana Lucía Carrión También Ahí le voy a dar un saludo A Saúl También Saúl Carrión Que no se haga el sordo Otra vez Que no se haga el sordo El cabrón Puta madre Tanto que le sea un chingazo Aquí De parte de Erika De su hermana De su hermana De los que no habían cooperado No No Saludos a todos mis hermanos Déjame hablar Porque son varios Por eso A Joel Valleza A su esposa Jennifer A su niño chiquito Joel Junior Y a su niña recién nacida Evelyn También A Rubén Valleza Sánchez A su mujer Juana A sus hijos Judith Jonathan Yair Y Rubí También a Jaime Valleza A su esposa Y a su niña Gaby Y A mi otra hermana Guadalupe Y su esposo Santiago Mis sobrinos Alex Y Evelyn Y a Javier Tinajero También Y a Chente Que fue el que lo contrató También Ándele ¿No tenías hambre? Que si vas a comer Ahí vamos Ahí vamos A Chente A Johnny A Carmen Su esposa Bueno y a todos Mis primos Que están por allá Mis tíos también Y a ti Puchunguis En especial Cuídate mucho Ándele Muchas gracias Los saludos Son de parte de Érica Amparo Valleza Érica A tu papá También Para que salga A mi papá Y a mi mamá Espero que se componga Que la virgen me la cuide Porque está enfermita No pudieron venir Tú dijiste que a toda la familia Me faltó la cotorrita Y a mi papá Toda la raza del carrizalito La raza del carrizalito También que se dejó venir Hombre Que andan Pero al puro tiro El día de hoy Eso viejones Los de Santa Rosalía Los cuñados de estos Ándele Los de Santa Rosalía También que andan Santa Rosa se vinieron A acompañarnos Ya está viejones Ahí está el saludo Para todos ellos Y bueno Toda la gente Que anda acá Atrasito también Echándole ganas Ánimo, ánimo Bienvenidos Bienvenidos De donde viene De Santa Rosalía De Santa Rosalía De ahí donde partió La cabalgata De ahí mero Bueno ya está Mi compa Pues el saludo enorme Para toda la gente Ahí del rancho Y toda la gente Que anda en el gabacho ¿Tiene familia En Estados Unidos? A ver Mándele saludos Le mando saludos A mi hijo Héctor Martínez Que se encuentra Por allá En Estados Unidos Claro que sí Ya está mi compa Ánimo A ver viejón A ver viejón Por acá también Queremos escucharlos Saludos 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 para toda la raza Que estamos aquí reunidos Y estamos A gusto Qué bueno mi compa Échale muchas ganas A ver compa Vicente Véngase para acá Le encarga la lengua De la barbacoa Por acá No pero yo no soy Vicente A ver Yo soy el chalón de Vicente ¿Dónde está el Vicente? Vicente ¿Qué mierda dijo Al qué lengua? Iré acá dice Porque ya lo van a contratar Para el norte Chris Lee Aguilar Dice que le encarga La lengua de la vaca Al compa Chente ¿Vicente? Aquí lo están localizando Y me están coñando Cuando quiero arrumarle Le cantamos las estrellas y media Después de la rosa de Guadalupe Después de la rosa de Guadalupe Sí Mire por acá dice Chris Lee Aguilar Que le encarga la lengua De la barbacoa Al tío Chente También Ari Carrizales Dice saludos para don Chente Que se cuide De no caerse hoy Algo le saben Algo le saben El que se cayó fue Betín Aclarando las cosas Ándele El que se cayó fue Betín Ya dijeron por acá Ándele Ya está Ahí está aclarado el punto Bueno Ya vieron Al mero barbacollero oficial De acá del rancho La lagunita El profesional Es profesional Ya en la materia Ni modo que haya salido Y ven en el alto internacional Arrándale De Corcuatorro De Corcuatorro De Corcuatorro A David Salomón Que se encuentra en Arkansas Isaias Andrés Para Tito Aguilar En Atlanta En Atlanta De parte de Justa Sierra Muchas gracias Por hacernos llegar Todos los saludos También Por acá Nos llega Un saludo más Para Pancho Castro De parte de Adrián Castillo Dice que no se acordó De los amigos Ahorita le vamos a recordar A este compa Andale El saludo Para el tío Chente El barbacollero Número uno De parte de Chrisley Aguilar Ese don Chente Se la sabe todas Y bueno Toda la raza Que anda a este lado Acompañándonos Mi compa ¿Cómo andamos? Para toda la gente De San Nicolás de los Montes Aquí para el gordo Y para la gente De San Nicolás de los Montes Bueno Bienvenidos viejones Que se la pasen bien Bien bonito Ánimo Ánimo Chavalones Saludos Saludos Avientale saludos A la gente Saludos Para la raza De Sur Carolina De Atlanta Virginia Saludotes Para toda la familia Claro que sí viejo Ánimo Y bueno Por acá mi compa Avientale saludos también Para toda la borrada Que se encuentra Ándele Para toda la borrada ¿Qué anda a dónde? A ver Aquí en la lagunita De los Montes Oílo 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 Enfóquelo A ver A ver mi compa A ver Usted es el mero bueno Para toda la gente Que nos acompaña En este día tan especial En compañía de los padres Por acá Por acá Por acá nos llegan saludos Para Ramiro García Y Rogelio Carrión De la tía Ángela Sánchez Muchos saludos también Para Mario Sánchez Puros saludos Para Mario Sánchez Y bueno A los amigos que no Pudieron acompañarnos En este año Los invitamos Para que el siguiente año Se unan A esta gran fiesta Que ya es toda una tradición El tercer año consecutivo Realizando esta fiesta Así es que Quien no haya podido venir Este año El siguiente Aquí los esperamos El otro Aquí los esperamos Y bueno Por acá hay una invitación También para el 12 de diciembre De parte de mi compa Juan Carrizales Que también ya nos invitó Para andar por acá En estas tierras Ya te lo hagas Si me fallas No Ya estamos puestos Y va a quedar grabado Aquí está quedando ya Y en vivo Estamos en vivo Ahí te espero El 12 El 12 de diciembre Para el fin de este año Bueno Oiga El punto de reunión Es en Tamasopo En Tamasopo A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana 8 o 9 Ahí estamos En el 10 de Charro En Tamasopo Que la raza sepa Ya de una vez Que se vaya prendiendo El cerro Para el próximo año Más bien este año Este año Este año A finales de año Un saludo aquí Manda un saludo Aquí para un amigo De Lagunillas Manda un saludo Estamos en vivo Saludos para todos Es artista Lo tiene Somos artistas Lo tiene de gallo tapado Ahorita le vamos a pedir Una complacencia Con la banda Con la banda Hay un palomazo Un palomazo Un palomazo Más para que se prenda el cerro Aquí en la lagunita De San Francisco Sí, en la lagunita De San Francisco Bueno, buen provecho A todos los compas Muchas gracias Saludos Y que la pase bien Que tenga buena tarde Buen día a usted Mi compa Javier Y ahí estamos en contacto Ahí le mando mensajes Luego como quieran Para estar en contacto Dice Ari Carrizales Saludos para mi papá Juan Carrizales De parte de todas sus hijas Saludos mija Saludos mami Mira Lo que te perdiste mija Mira Dice mi compa Juan Carrizales Que les encarga Puros Benjamines Para gastarlos acá en la tierra Me estoy echando una de estas Porque no había más No había de la otra Pero ya voy para el rancho Ándele por acá Nelly Carrizales También Dice Saludos para Juan Carrizales De la gente Que está bien al pendiente De la transmisión en vivo También hay un saludo Para Toribio Juárez Saludos para mis hijas Por allá está Del estado de Delaware Ándele Ándele va el saludo Hasta Delaware Se van los saludos Y por acá mi compa No se quede También aviéntale Saludos a la raza Saludos a todos Para mi sobrino A mi hijo Que se encuentra en Atlanta Georgia Renatillo Pérez Junior Junior Así es Ándele Ya está viejo Ahí están los saludos Hasta allá Se están yendo los saludos Ahorita totalmente en vivo Bueno Por acá nos llega un saludo Para Toribio Juárez De parte de María Juárez ¿Dónde anda el Toribio? Ahí va Míralo Ahí está A ver compa Toribio No se nos esconde Ya lo guacharon Don Toribio Pues le llega el saludo De parte de María Juárez Que lo está mirando Recuerde que ya los indios Se nos quito En el envío Saludos para la banda Para la raza Para los hijos Saludos para todos Los que estamos en vivo Ya está Ya está mi compa Toribio Pues que se la siga pasando Bien bonito Porque estamos de fiesta En la lagunita de San Francisco Por acá Vamos a comer Ya la gente se viera a misa Y para darles a ustedes No Claro que sí Ahí vamos Ahí vamos Y por acá A ver amiga También queremos escuchar Sus saludos Así un saludo Para los de Tennessee Para mi hermano Mario Sánchez Sí Pues para mis primos Johnny y Vicente Y Juanillo Ah y Juan Juan Sánchez Mi hermano Que está en Delaware Y mi cuñada Nelly Muchas gracias Por esos saludos Y nos siguen llegando Los saludos Para Ramiro García De parte de su hija Brisa García Mil gracias Por todos esos saludos Amigazo Nos falta usted Con sus saludos Mi compa Ah pues un saludo A mi carnal David Barragán Por aquí está En San Nicolás Pero yo sé Que me está viendo Andele Saludos mi carnal Claro que sí Mi compa Que se la siga pasando Gracias Saludos de la buena Vijón Gracias Mis amigos Pues este lugar Está hermoso Chulo Precioso Hombre Como todos los que recorremos En la gira de Cabo Y Palabanda Algunos días Nos tocan Terrenos como este Donde está bien verdecito Al goto Nos toca tierrita De esa suelta Donde se hacen los bailes A todo dar Y de verdad Que les damos Las más sinceras De las gracias A toda la gente Que nos invita Para todos lados Porque Nos la pasamos Bien chido Donde quiera que vamos Amiga Queremos escuchar por acá Los saludos Para la gente que nos mira Ah sí Saludos para mis primos Las carrizales Eso Para todas las carrizales De parte de De Fanny De Fanny Que anda Pero bien guapa El día de hoy Y por acá A ver Para quien compa No Dígale que mande saludos Saludos para la criatura Desde aquí De La Laguneta Ándele Para la criatura Sí a la criatura Ajá Ándele Adriana Carrizales Un saludo Un saludo también Para la criatura Adriana Carrizales Que no nos esperó Para la cabalgata No se fue Se fue Bueno Pero hoy Nos acompaña Bueno Claro que sí Mi compa Hasta por allá Se van los saludos Bueno Ahí está el saludo Para la criatura De parte De todos los amigos Que andan por acá Nelly Carrizales Nos dice saludos Para mi cuñada María Ándele Ándele Por acá Están regañando A la otra criatura La gente Ándele Estefanía Guarracán Y mi Más quemada No me puede Es caro ya No 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 No